¿Cómo funciona el ojo? Me imagino que algunos han visto en patología, en biología, cómo es que el ojo funciona. El ojo funciona como si fuera una cámara. Las imágenes ingresan a través de tejidos transparentes, que es la córnea, pasan a través del cristalino, que es el lente con poder dióptrico, que lo envía al fondo, a la pared de la retina, y en la retina se va hasta el interior de la retina, donde está la capa de fotorreceptores, los conos y los bastones. Conos para el color, para el detalle, para la precisión. Bastones para poder detectar el blanco y el negro, para poder detectar los movimientos gruesos. Los conos y los bastones luego los envían a las células bipolares, ellas a su vez a las ganglionares, a la capa de fibras nerviosas. Todos estos aces se reúnen a nivel del nervio óptico, en donde ya ingresa la cavidad intracranial, se reúnen en el quiasma óptico, a los núcleos geniculados, y terminan en la corteza cerebral. Hoy les traigo una serie de casos, no voy a ahondar muchos en ellos, voy a ir rápido, porque el objetivo es mostrarles cómo el ojo puede manifestar los primeros síntomas de una enfermedad que está lejos de él. Este es el primer caso con nuestros queridos ginecobstetras que tanto trabajan. Es una paciente femenina de 37 años, joven todavía para mí, 33 semanas de gestación, primigesta, aparentemente antecedentes negativos, cuyo motivo de consulta era visión borrosa desde hacía dos semanas en el ojo izquierdo. La paciente había ido hacía tres semanas con el ginecólogo, le dijo tiene la presión un poco alta, le dejó tratamiento, la veo dentro de un mes, pero una semana después de eso empezó a perder visión en el ojo izquierdo. La visión perfecta, para que ustedes entiendan, es 20-20. 20-20 significa que el paciente a 20 pies logra detectar el octotipo número 20, que es el tamaño de letra más pequeñito que hay. Mientras mayor sea el octotipo, peor visión tiene el paciente, porque más grande tiene que ser la letra para que la detecte. Así que si 20-20 es buena visión, 20-400 sabemos que es una visión muy mala. Les traigo esta imagen de referencias de cómo se mira normalmente una retina en un ojo saludable. Tenemos el nervio óptico, que es esta mancha amarilla que tenemos acá. Acá el nervio óptico está lleno de fibras nerviosas que conectan el ojo con el cerebro. Del nervio emergen las venas y las arterias centrales de la retina. Y esta mancha central que tenemos aquí es la mácula. Mácula significa mancha. Y en esta porción de 5 milímetros es donde está localizada la mayor cantidad de fotorreceptores que nos permiten la visión cercana, que nos permiten poder tener una visión nítida. Si nosotros hiciéramos una tomografía de la mácula, así es como se mira un OCT, que es la tomografía de coherencia óptica normal. La capa de fotorreceptores y la retina se mira como si fuera un pastel que debe estar adherido. Pastel porque tiene 10 capas. Este era mi paciente. El disco, el nervio óptico se miraba pálido, las venas y las arterias totalmente tortuosas, pero lo que más llamaba la atención era este halo blanquecino que tenía alrededor. Le solicito el OCT macular. Automáticamente, cuando veo esto, le tomo la presión arterial a la paciente. Tenía 213 sobre 130 milímetros de mercurio. Es una emergencia. La envío inmediatamente con el ginecólogo. Tiene proteinuria de 4.5. Se le diagnostica preeclampsia. Y el ginecólogo decide resolver el parto cuanto antes, por el riesgo que constituye tanto para la madre como para el bebé. Esto que vemos abajo es porque cuando la presión es tan alta, se produce una vasoconstricción intensa de las arteriolas en la coriocapilar. Se produce extravasación y hay acúmulo de líquido subretiniano alrededor del tejido que está siendo afectado. Se diagnostica preeclampsia. Y la maravillosa noticia es que apenas 21 días después de resuelto el parto, la paciente recupera la visión normal, la visión que tenía el 2020. Y cuando repito el estudio, todo regresó a la normalidad. Una maravilla. Este caso lo estoy documentando porque lo quiero publicar. Ahorita llevo un mes de seguimiento. Es una paciente femenina de 49 años. Antecedente es casi todo negativo. Bueno, es asmática, tiene dermatitis atópica, es hipertensa. Pero el antecedente que les pongo es que hace dos semanas se puso la vacuna contra el COVID moderna. La segunda, la primera no le dio efectos, la segunda se lo pone y hace cinco días inicia con dolor intenso en el ojo y visión borrosa en los dos. Si les dije que 20-150 era mala visión, imagínense cómo será 20-450 dedos. Cuenta dedos significa que lo único que puede distinguir a 30 centímetros son las siluetas de los dedos moviéndose. Estas son imágenes también de referencia para que comprendan cómo se observa el segmento anterior de un ojo normal. La córnea clara, el iris de color café, una pupila redonda reactiva a la luz, una conjuntiva y una esclera blanca y el fondo de ojo que ya lo describimos. Miren el caso de la paciente. Tenemos una conjuntiva y una inyección ciliar muy fuerte. Hay edema corneal por la presión tan alta intraocular que tenía. La pobre venía con un dolor insoportable. La cámara anterior llena de células inflamatorias. Los puntos cafés que aquí se demarcan son linfocitos T depositados sobre el endotelio corneal. Es una inflamación muy severa. Solicito estudios inflamatorios e infecciosos. Me faltó explicarles que el fondo de ojo mostraba este patrón parchado inferior. Miren cómo se miraba. El disco sumamente hiperhémico. El vitrio, que es la gelatina interna que le da forma al ojo opaco, lleno de células inflamatorias. Cuando hago los exámenes todo sale negativo. No infección, sin mucha inflamación. Por ser bilateral, se diagnostica una enfermedad de boco y anagiarada. Es una enfermedad muy rara. Es una respuesta autoinmunitaria en donde se liberan linfocitos T contra cualquier tejido del cuerpo que tenga melanina. Entiéndase, piel, cabellos, iris, retina, coroides. Puede tenerlo. Así que hay una inflamación muy severa. Este mismo día le colocó a la paciente triamcinolona, esteroide periocular, y le envió de emergencia con un reumatólogo. El reumatólogo le hace más exámenes y resulta que no solo tenía el boco y anagiarada, sino que también le diagnostica una etiroiditis de Hashimoto. La paciente antes de esto nunca había presentado malestar alguno. La excelente noticia es que tan solo 17 días después regresa, la visión mejoró mucho, por supuesto, no a lo normal, pero sí mejora mucho. La córnea se aclara, hay secuelas en el iris, se miran estas partes atróficas que tenemos acá, y la retina pues va mucho mejor. Tercer caso, este es de mis menos favoritos, oncología, lo respeto muchísimo, pero es un paciente masculino, 67 años, viene de la frontera de Honduras. Estuvieron dos días viajando para llegar. Este paciente no lo atendí en mi clínica privada, lo atendí en Clínicas Visualiza. Clínicas Visualiza es una asociación de ayuda social en donde a pacientes que no pueden pagar cirugías oculares se le da precios especiales. Al año se hacen más de 10 mil cirugías. Es una clínica donde me encanta trabajar. Este paciente llega con visión borrosa en el ojo derecho desde hacía dos meses. La visión estaba en 20, 150. Ya sabemos cómo se mira una retina normal, eso ya lo hablamos en los casos anteriores. Pero lo nuevo que les traigo es cómo se mira un ultrasonido ocular. Sabemos que el ultrasonido funciona a través de ecos. Todo lo que sea agua se va a ver hipoecoico, que se mira negro. Todo lo que tenga una densidad mayor se va a ver hiperecoico, blanco. A mayor hiperecogenicidad, más denso es el tejido. Y esta es la imagen de un ultrasonido normal. Este era el paciente. Observamos una masa subretiniana blanca, elevada, que no solo está la masa, sino que empieza a desprender la retina. Es este halo más claro que se observa arriba. Tan pronto lo veo, tengo la sospecha de lo que es, solicito un ultrasonido, que lo hago yo misma ese día. Una masa densa de características relativamente homogéneas, en donde no solo tenemos la masa subretiniana, sino que además, aquí esta línea blanca demarca el desprendimiento de retina. No dudo que sea una metástasis coroideas, así que inmediatamente, a través de ayuda social que nos da Tecnescan, que nos da la clínica, le solicito una tomografía de tórax, una tomografía de abdomen superior e inferior y su antígeno prostático. El paciente tenía un tumor primario de riñón en ambos, había iniciado por el riñón izquierdo, ya tenía metástasis a la columna. Un mes después viene la hija a decirme que el papá falleció. Nunca había sido diagnosticado previamente, decía que había perdido un poco de peso, pero pues es un diagnóstico que hicimos a través del ojo inicialmente. Cardiología, paciente masculino, 67 años, hipertenso, con pérdida de visión en el ojo izquierdo hacía dos días. Cuenta dedos, es decir, visión terrible. Este era el ojo derecho. Se mira un poco opaco, no está tan nítido como las imágenes que les traje antes, porque tenía un poco de cataratas. Todos tenemos cataratas a partir de los 40, 50 años. El cristalino empieza a opacificarse, pero este estudio que les traigo debajo se llama angioflureceína. Este que tenemos acá. La angioflureceína consiste en inyectar flureceína, que es un medio de contraste en el brazo, luego llega al corazón y en ocho segundos está en la circulación retiniana. Se supone que una vez ingresa al ojo, demarca el trayecto de las venas y las arterias. Esto es lo normal, lo que tenía en el ojo izquierdo, en el ojo derecho, perdonen. El ojo izquierdo, wow, llama la atención. Esta isquemia severa de las capas internas de la retina, la mácula, que es el área que dijimos que nos daba la visión principal, está conservada. ¿Por qué? Dios es tan sabio que a la retina le da la circulación que lleva a la arteria central de la retina. Pero a la mácula, que es el área que nos permite ver, le da circulación inferior a través de la coroides. Y eso hace que aunque las arterias y las venas se puedan obstruir, la porción central se preserve. ¿Por qué es una emergencia? Porque sabemos que la arteria central de la retina es rama de la oftálmica, rama de la carotida interna. Y todos los factores de riesgo para que se obstruya la arteria central de la retina son los mismos para que este paciente, en la próxima semana, tenga un infarto cardíaco o un infarto cerebral. Así que lo envío inmediatamente con un cardiólogo intervencionista. Bueno, acá no se mira tan bien, pero hay unos puntos blanquecinos que son los trombos. Es una oclusión embólica. Los trombos pueden ser calcio, pueden ser plaquetas, puede ser colesterol. Y vemos cómo cuando hacemos la angioflureceína, el medio de contraste no pasa. Los vasos están totalmente atenuados, totalmente obstruidos. Es una emergencia oftalmológica porque este paciente no va a recuperar la visión. Una vez muertas las capas internas de la retina, no hay vuelta atrás. Dentro de los estudios que se le piden es un Doppler carotidio, que en efecto diagnostica que tiene una ateromatosis bilateral, pero que en la carótida izquierda tiene una oclusión del 71% de la luz. Espero que todos vayan conmigo. Aquí vamos, un tema que me gusta mucho, neurocirugía. Un paciente divino, 13 años, no cuenta, pero el papá acababa de morir enfermo renal hacía un par de meses, tiene una hermana gemela, antecedentes negativos. La mamá dice que desde que el papá murió estaba letárgico, se sentía deprimido, tenía poca energía, pero bueno, como dice, acaba de pasar por un trauma familiar. Lo curioso y la razón por la que lo trae es porque se da cuenta que empieza a chocar con los objetos que tiene alrededor. Le tomo la visión, 20-40, no está mal, 20-20 es perfecto, 20-40 es un poquito bajo, pero con lentes mejor. El fondo de ojo, el segmento anterior, todo normal. Pero de repente me llama la atención, le digo que se tape los ojos, y cuando hago campos visuales confrontacionales, me doy cuenta que tiene una hemianopsia bitemporal. Los campos visuales nos dicen cómo mira el paciente, es la isla de visión. Se supone que debería ser todo blanco. Todo blanco significa que cuando le están haciendo el estudio y le ponen el estímulo alrededor del campo visual que todos tenemos, él lo percibe y aprieta el botón. Cuando tenemos un escotoma, que es la ausencia total de visión en alguno de los campos, pero que respeta de esta manera tan notoria la línea vertical media, automáticamente tenemos el diagnóstico. Es un tumor de la pituitaria, siempre. Bueno, no siempre, pero casi siempre. Se le pide una resonancia magnética con un tumor grande que estaba comprimiendo el quiasma óptico, se remite a neurocirugía. Estos casos tienen que ser tratados quirúrgicamente. Estos casos para mí son un poco aburridos porque tan pronto entra el paciente, sé lo que tiene. Los signos son muy notorios. Dos pacientes recibí este mes, que son los casos que les traigo. Todavía están con tratamiento esteroideo. Ahorita les voy a contar. Mucho dolor de cabeza, mucho dolor alrededor de los ojos, como para que no. Los signos son característicos en la paciente que tienen a su derecha, ustedes. Tenemos protrusión de los paquetes grasos, una inyección conjuntival muy marcada. Tenemos exoftalmos. Exoftalmos es la protrusión del globo ocular afuera de la cavidad orbitaria. Claro, el ojo siempre protruye, pero tiene que protruir 20 milímetros, no más. Y eso lo medimos con exoftalmometría. En el caso de esta paciente, medía 24 milímetros. Y esta pobre, 32 años, miren la retracción palpebral que tiene, la exposición escleral, la inyección ciliar y conjuntival tan grande. Ella se quería sacar los ojos del dolor que tenía. Le hago pruebas tiroideas. Es una oftalmopatía de Graves. La manejo, para los que adivinaron, muy bien. La manejo enviando la endocrinología. Le tratan la causa de la tiroides. Se inician ciclos de esteroides. Llevamos cuatro semanas. Con la señora de la derecha, llevo un poco más. Han mejorado mucho. Si no mejora con la terapia esteroidea, si no mejora con inmunosupresores, se puede hacer una descompresión orbitaria si el paciente estuviera perdiendo la visión. ¿Qué pasa en Graves? Sabemos que se generan anticuerpos, se inflaman los músculos extraoculares, tienen mucho dolor a la hora de los movimientos oculares. Y no solo los músculos extraoculares, sino que también el tejido graso, glándula lagrimal, paquetes grasos, todo se inflama. Y finalmente, mi pan nuestro de cada día, 75% de mi consulta, tanto en la privada como en la clínica social, diabéticos. Siempre vienen con visión borrosa, miodesopsias, que son los flotadores que tenemos delante del ojo. Es normal tener flotadores. Eso puede significar condensaciones del vitrio, que es la gelatina interna. Ellos tienen escotomas, dificultad para ver de cerca y ojo seco. Todos con buen control metabólico. Doctora, yo siempre estoy muy controlada, pero cuando la vengo a ver, se me sube el azúcar. Qué raro, ¿no? Pero bueno, está bien. Le tomo el azúcar, 400 y pico. Es que se me olvidó que la venía a ver y me acabo de comer un chuchito. Bueno, perfecto. Ah, uno me dijo una vez que tenía el azúcar alta porque se puso un perfume y era muy dulce. Le dije, échese agua con sal, tal vez le baja, ¿no? Hay que ver. Pero bueno, esto es lo que yo trato día a día. Desafortunadamente para nosotros, no solo en nuestro medio, en Estados Unidos también, en Europa también, en la China peor todavía, los pacientes consultan muy tarde. Consultan muy tarde por ignorancia del paciente, porque no saben lo terrible que es la diabetes sobre la retina. Y también porque me encantaría que ustedes, ahorita que van a empezar medicina y que los colegas que me están escuchando, sepan que la diabetes produce daño desde estadios muy tempranos y que todo paciente diabético tiene que ser evaluado por un retinólogo, porque las secuelas, tratarlas, luego es muy difícil. La diabetes produce actualmente 2.5 millones de ceguera, no baja visión, ceguera en el mundo. Baja visión es mucho más. ¿Cómo las trato? Bueno, los casos leves los veo cada seis meses, los casos moderados los puedo tratar con láser panfotocoagulación. La panfotocoagulación hace que pueda cauterizar los vasos malignos, los neovasos, disminuye el estímulo isquémico, disminuye los factores de crecimiento endotelial, hace que la demanda de oxígeno del órgano ocular sea menor. Y también los puedo tratar con inyecciones intravitrias, ya sea de esteroides, usamos mucho la dexametasona, la triamcinolona, que les va muy bien, o de moléculas que se llaman anti-BGF, es un antifactor de crecimiento endotelial. Les pongo un caso muy reciente, un paciente con edema macular, ya les mostré qué era el OCT macular y cómo se debería ver, y con apenas tres meses de tratamiento la visión se recupera. Claro, casos tratados a tiempo. Es un tratamiento multidisciplinario, no depende de mí, depende del paciente, del médico internista, de la nutricionista, incluso del psicólogo, de la familia. Finalmente, los casos severos, los trato con cirugías. Una vez hay una hemorragia interna, utilizo un microscopio, ingreso a la cavidad interna del ojo y a través de pinzas puedo remover la sangre, retiro las membranas que le están desprendiendo la retina, doy rayo láser, puedo controlar el edema macular. Y bueno, para mí fue un gusto estar hoy con ustedes, grandes pincelazos de lo que hago, dejarles el mensaje que el ojo no solo nos da el sentido más preciado que tenemos, que es la visión, que es lo que hace que tengamos ciudadanos que se puedan desempeñar en la sociedad que tenemos, sino que también si tienen pacientes que tienen enfermedades sistémicas, que utilizan medicamentos, el ojo no es un órgano aislado, es un órgano que está conectado a todo lo que acabamos de ver. Si tienen pacientes con patologías oculares, por favor remitannos. Para mí ha sido un gusto estar hoy con ustedes, espero que haya sido de provecho.